El libro de esta semana es un viaje muy muy largo. Bueno, estamos aquí y vamos a hablar de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Bradbury publica estas crónicas en 1946, en un año donde todavía era impensable siquiera viajar a la Luna y peor a Marte. Entonces este libro tiene el encanto para la época de que te podías imaginar lo que sea y la gente te creía. Y tal vez al tomarlo en tus manos tú pienses, bueno, nosotros ya hemos ido a la Luna y hemos mandado robots a Marte y no me va a convencer el libro. Pero está tan bien contado, tan bien contado, que cualquier falta de credibilidad científica la perdonas porque ni siquiera te das cuenta. Es una historia más y como esa historia es simplemente coherente y muy buena y demasiado entretenida. Empecé a leerlo hace dos días y ya estoy cerca de la página 130. Es muy muy bueno y la gente que está a mi alrededor quiere leerlo porque me paso riendo todo el tiempo. Es tremendamente imaginativo, me da envidia escribir como él, Ray Bradbury es excelente. Yo lo entiendo porque es considerado uno de los padres de la ciencia ficción como la conocemos hoy en día. El libro tiene una estructura cronológica lineal. Entonces aquí empezamos por ejemplo en enero del 99, enero del 99, agosto del 99 y sigue así hasta el 2026. Gracias a esa estructura lineal es bastante fácil seguir la historia. Como les digo son 27 años de historia, entonces hay saltos importantes entre un evento y otro. Pero eso es más chévere porque te deja construir a ti mismo usando tu imaginación lo que pasa en esos lapsos donde no hay narración. Otra cosa interesante es que Bradbury utiliza el recurso de no tener un narrador único o un punto de vista único. Nosotros a veces estamos enterándonos como humanos que es lo que estamos viviendo, pero a veces nos enteramos como marcianos y eso también es bastante interesante porque enriquece el texto. Bradbury juega muchísimo con la ilusión. Los marcianos tienen el poder de proyectar cosas con su mente o incluso objetos físicos. Tienen cierto tipo de habilidad hipnótica. Entonces a veces nos es difícil distinguir qué es mentira y qué es realidad. Otra cosa curiosa de este libro es que te hace ver cómo los libros envejecen. Este es un libro futurista, entonces las cosas que están ya en nuestro pasado no deberían estar ahí. O al menos eso es como nuestro cerebro lo percibe. Entonces cuando veas menciones a los discos de vinilo, a las cintas magnéticas, a los teléfonos en línea, digamos a los teléfonos de línea física, te vas a detener porque inevitablemente tu cerebro va a decir esto no está bien. Y ese es un problema quizá del libro, pero hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Sí, los libros envejecen y este se nota como un libro viejo, por eso, ¿no? Porque no puede adaptarse al público actual y no se puede reescribir. Otra cosa que se nota mucho es la influencia que tuvo la guerra. Recordemos que Bradbury vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Que tuvo la guerra en la construcción del libro y de la narración. Creo que el mensaje final del libro, aunque es totalmente de otra época y escrito en este contexto, pega muchísimo para la realidad que estamos viviendo hoy. Y creo que se resume en el potencial humano y en el potencial humano para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas. Mi conclusión es que este es un libro que debe leerse. Te enseña muchísimas cosas sobre la naturaleza humana, te enfrenta a situaciones que son imposibles de vivir. No es igual en una película, para nada, no es igual. Y creo que el texto tiene esa cualidad de permitirte a ti llenar los espacios en blanco, algo que no puedes hacer con una película. Y si hay alguna adaptación de esto, sí sería interesante verlo, pero el libro siempre va a ser mejor. Entonces yo les digo, lean las Crónicas Marcianas de Reddit Bradbury y bueno, ya quiero leer sus otros libros porque este fue demasiado interesante. Les agradezco por ver el video, si les gustó compártanlo con sus amigos, si no les gustó compártanlo con sus enemigos. Y nos vemos en el próximo video, soy Andrés Delgado y fue un gusto charlar con ustedes.